Este vector de aquí lo quiero hacer template, para que me sirva para hacer en vez de getPhysicsComponent, getComponents y le paso el tipo. ¿Vale? Yo hago esto y entonces ahora digo, en vez de ahora ser physics, ahora tengo que devolver un vector de components. ¿Pero qué pongo aquí? Claro, ¿qué pongo aquí? Porque aquí tengo tres vectores por separado. ¿Cómo le digo cual quiero que devuelva? Y peor aún, este no es el problema más grande, el problema no es poner aquí cual quiero que devuelva, porque verdaderamente hay una forma de decirle cómo quiero que devuelva, que ya lo comenté hace un tiempo y es el if constexper, que se puede poner, que es un if en tiempo de compilación. Se podría poner, pero esto tampoco nos soluciona el problema, porque ahora mismo, yo ahora elijo un vector para devolver de tres que tengo, pero ¿y si quiero un cuarto? Lo tengo que añadir a mano. Estos vectores están aquí a mano. Esto hay que cambiarlo. ¿Qué hago? ¿Tempreis con variables? No. Sé que eso existe. Sé que eso existe. No. Dime. Que cada tipo tenga asociado su vector. Cada tipo tenga asociado su vector. Eso suena bien, ¿vale? Pero ¿cómo asocio a cada tipo su vector? Con un order map, por ejemplo, que ya lo hemos usado antes, ¿vale? Y de hecho lo tenemos, lo hemos visto en las entidades, lo tenemos hecho ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Sería razonable que yo aquí cree un un order map, que además tengo un hash t, ¿vale? Que lo he hecho un alias, ¿vale? Esto es un alias. Por si no os acordáis, en el type aliases tengo aquí esto, ¿vale? Que es un alias, para yo poner hash t, y es lo mismo que si pusiera un order map. Me queda más corto y más descriptivo, pero vamos, es más o menos lo mismo. Es un un order map. ¿Vale? El un order map tiene que tener una pareja de tipos que asociar. ¿Qué asocio a qué? ¿Por qué clave voy a buscar mis vectores de componentes? ¿Cuál va a ser la clave? El id del tipo, ¿no? Component type id. ¿Sí? Busco por id de componente de tipo, ¿y qué busco? ¿Qué es lo que me tiene que devolver cuando busque yo? Busco el vector de componentes de tipo 3. ¿Qué tengo que recibir? Un vector, ¿no? Y aquí viene la cosa. Un vector de qué. Un vector de cosas. Cosas t. Un vector de cosas. A mí me vale, ¿no? Al compilador no. A ti te vale, pero al compilador no. Claro, aquí tenemos un problema. El problema es que yo aquí no puedo ponerle el tipo concreto de lo que hay ahí, porque entonces este hash sería solo para ese tipo. Pero yo lo que quiero es que el hash me asocie a cada id de componente un tipo diferente. Pero claro, es que esto en C++ tampoco es posible, porque te voy a poner tipos concretos. Dime. Si en lugar de un mapa uso una tupla que sí que permite tener componentes de tipos distintos, ¿la tupla? ¿En serio? Sí, sí. Tú lo has hecho así. Vale, tú lo que te refieres es a esto. Hacer una tupla que tenga un, yo aquí los tengo como vector, ¿vale? Sería un std vector, pero lo tengo reducido. Std vector del tipo 1, ¿vale? Std vector de tipo 2, tipo n, ¿no? Pero tengo que seguir metiendo a mano cada vez que tenga un tipo. ¿Qué es lo que estábamos intentando evitar con esto? Si yo hago eso, tendré una tupla, pero es lo mismo que tenerlos así. Solo que aquí los tengo accesibles por un id de orden. Pero los tengo que meter a mano, no es lo que quiero. No quiero tener que meterlos a mano. Quiero que se vayan introduciendo conforme yo los declaro, defino, creo. Dime. ¿Podría que en lugar de cosas ser un componente y cuando lo vayas a devolver, castearlo? ¿Podría ser esto componente y cuando vaya a devolver, castearlo? Igual lo has dicho de una forma que requiere un poco más de elaboración. ¿En lugar de cosas para hacer todos los componentes generales de componente? Todos los componentes se le dan de componente, ¿correcto? ¿En lugar de guardar un vector de... O sea, este guardar un vector de componente. Ajá, lo que pasa es que guardo un vector de... De punteros. De punteros a componente. Esto tiene un problema. Claro, yo esto puedo hacerlo. Pero el problema es que ahora mi vector no contiene componentes que es para... Es la base de por qué estamos haciendo toda esta maraña es para poder poner los componentes seguidos en memoria. Si después de todo las vueltas que he dado hago esto, me podéis tirar piedras. O sea, ¿para qué llevamos semanas haciendo esto para llegar al mismo sitio que podíamos haber hecho el primer día y que ayer vimos, ayer la semana pasada vimos, que se hacía en una hora? Ahora, ¿no? Se puede, pero esta no es la solución. Porque yo quiero que mis vectores sigan siendo vectores de el tipo concreto para que sean... Recordemos, un vector por debajo es un array. No es más que un array. Lo único que es gestionado es un array que si metemos uno más allá del tamaño, pues crea más espacio, lo copia, todo ese tipo de cosas, no lo gestiona. Pero es un array. De modo que esto es un array de physics components, de modo que es igual que cualquier array. Si un physics component ocupa 20 bytes, pues tengo 20 bytes, 20 bytes, 20 bytes, 20 bytes, 20 bytes, seguidos en memoria porque es un array. ¿Sí? Por dentro. Esto es un array de punteros. Y luego cada uno de los elementos puede estar donde quiera en memoria. No lo quiero. Pero esta solución me da ideas. ¿No? Eso da ideas. Porque esto sí lo hemos hecho, ¿no? El poner una clase base, punteros de una clase base de los que derivamos. Esto sí lo puedo hacer, ¿no? Esto es la clave de todo, ¿vale? Porque si entendéis este paso que vamos a hacer ahora, estaréis entendiendo lo que he puesto en el diagrama anterior y lo que es la base de cómo separar interfaz e implementación concreto de específico. ¿Concreto de específico? No, concreto de general. Concreto y específico es lo mismo. Pero bueno, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Volvemos al mundo de las ideas. ¿Vale? El mundo de las ideas de Platón. Nuestra clase component, ¿sí? Nosotros tenemos component y de component derivan el physics, el input, deriva el render. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos permite esto? Esto nos permite ir a algún sitio y declarar un vector de components. ¿Sí? Y meter en este vector punteros que apuntan indistintamente a cualquiera de estos. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que nos permite esta jerarquía de herencia. Tenemos un tipo que todos estos son de ese tipo. Es lo que significa la herencia. La herencia es que un physics es un component. Y por tanto yo puedo almacenar physics aquí porque es un component. Yo puedo apuntar a un component y puedo estar apuntando a un physics, a un input, a un render o a cualquiera que herede de component. Esta es la idea de cómo separo lo concreto de lo general. Todos tienen la parte general de component, cada uno su específica. ¿Sí? Y todos pueden ser apuntados por un puntero a component. Esto lo he hecho con los componentes. ¿Por qué no lo hago con el almacenamiento también? ¿Por qué no lo hago para que lo que haya aquí debajo sea lo específico? Es el vector que contiene el tipo que yo quiero y aquí arriba solamente un tipo general que los engloba a todos. Y ya está, como el anillo único, uno para dominarlos a todos. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Yo lo que tengo que poner aquí tienen que ser punteros porque si no, no pueden ser algo general. Desde general solamente puedo apuntar a cosas específicas, punteros, pero que cada uno de ellos apunte a un vector distinto. De modo que los vectores siguen siendo vectores y por tanto están en memoria linealmente. Y yo lo que tengo aquí es un hash que dice tipo 1, dirección de memoria 1.500. Tipo 2, dirección de memoria 3.700. Tipo 3, dirección de memoria 8.000. Que es lo que es un puntero. ¿Sí? Me va a decir para cada tipo en qué dirección de memoria está ese vector. Pero, si yo quiero almacenar un vector... ¿Vale? Esto es un vector de Fisis Component. En nuestro diagrama, ¿vale? Esto en nuestro diagrama está aquí. Es específico. Yo necesito algo genérico de lo que esto derive. Pero vector no deriva de nada. Vector ya está definida y yo no puedo reimplementarla ni nada de eso. Pero, ¿qué puedo hacer si quiero que vector derive de otra cosa genérica? Un objeto vector component, ¿vale? Puedo hacer... Lo voy a llamar component vector. Que me gusta más en ese orden. ¿Sí? Ahora tengo un objeto component vector que dentro tiene un vector. Que lo voy a abreviar con la abreviatura que tenemos hecha. ¿Vale? Ahora tengo un objeto component vector que dentro solamente tiene un vector. Y este objeto component vector es mío. Definido por mí. Puedo hacer que derive de alguien, ¿no? Ahora este, como deriva de un component vector base t, ¿sí? Este es un component vector vector base t, este es el general, este es el específico, ¿sí? Yo ahora puedo poner aquí punteros a component vector, si lo escribo bien, base t. ¿Estáis viéndolo ya? ¿Estáis viéndolo ya? Los de tipo physics t, ¿sí? Y claro, yo ahora podría hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? Alguien ya lo está viendo, ¿no? Sí. Ya tengo dos que derivan del base y los dos los puedo almacenar en el hash con punteros al base. ¿En qué se diferencian este y este? Únicamente en el tipo que hay aquí. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que esta clase de aquí sea un template. Y eso ya me permite crear para cada tipo que yo quiera una instancia de esta clase que deriva de la component base porque ahora este template afecta a toda la clase. Es decir, este template, esto es una clase template, no es un método como hemos hecho hasta ahora, no es una función, es una clase template. Se crea una copia de la clase entera cada vez que yo la declaro, cada vez que yo instancio esta clase. De modo que voy a estar creando un component vector t de physics, de render, de lo que sea, cada vez que yo quiera. Puedo crearlo y todos se pueden apuntar desde el base y todos son vectores que luego internamente son a raíz. Este vec, le voy a cambiar el nombre porque lo que contiene estos son los componentes, así que quedará más claro si lo llamo components. ¿Se entiende todo el proceso de lo que he hecho? Esto es lo que ya habíamos hecho hasta ahora con los componentes. Solo había que pensar un poquito sobre ello. Ahora ya puedo meter aquí punteros a vectores de distinto tipo porque todos comparten el tipo general. Y cada uno de ellos lo puedo hacer a partir de lo que me van a dar como tipo, que me lo van a dar pasándolo en tiempo de compilación, a través de los templates. Ahora esto de aquí ya se puede implementar porque ahora yo podría irme al hash. Lo voy a hacer en modo rápido, pero lo vamos a arreglar. Esto ya no son components. ¿Vale? ¿Vale? Vale, esto hay que apañarlo, pero entendéis ahora la cuestión, ¿no? Bien, esto no debería de funcionar, ¿por qué? No se queja, pero este código no debería funcionar. Decidme por qué. ComponentTypeID, getComponentTypeID, lo tenemos definido, que lo he puesto antes, en cada uno de los componentes, ¿vale? Es esto, y es una función estática, y al ser estática yo puedo llamarla solamente con el prefijo del ámbito de la clase sin tener ninguna instancia, porque existe antes de que se creen objetos y durante toda la ejecución no depende de ningún objeto, solo del tipo, que por eso lo creamos así. Ahora ya puedo a partir del tipo, que este sería physicsComponent, 2.2 puntos, getComponentTypeID, ¿sí? Pero ese no es el motivo por el cual esto no funciona. No estoy accediendo a los tres vectores, pero porque ya no los voy a usar, los voy a sustituir por esto. Pero esto de aquí, ¿qué me devuelve? Devuelve un puntero, eso para empezar, pero ¿un puntero a qué? Vale, da igual si no existe lo creará, que eso es cierto, he dicho que lo iba a simplificar por ahora, ahora haremos más. La cuestión es, ¿a qué es el puntero que devuelve esto? A esto. Me devuelve un component vector based t pointer, y yo estoy intentando devolver el vector. Esto y esto no corresponden, ¿no? ¿Sí? ¿Y lo que tengo que hacer es un casteo? Sí, ¿no? Me ha devuelto un puntero a esto, que no tiene nada. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con esto? Punto components. No puedo hacer un punto components porque esto es un component vector based t, y esto no tiene components. Primero tengo que convertirlo en el tipo concreto, ¿vale? Estoy obteniendo un objeto, un puntero al tipo base. Me han devuelto un puntero a esto. Me ha devuelto el mapa un puntero a esto, que es la base. Sin embargo, mis components están aquí. Yo sé que esto, en realidad, es un objeto genérico de algo concreto de aquí. Entonces, ahora lo tengo que convertir, hacer el downcast y decir, oye, este component vector base, en realidad, es un component physics pointer, lo que sea. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer aquí. Tengo que convertir este en este. Que es el que es, en realidad. Lo que pasa es que los he almacenado todos de este tipo, o los almacenaré todos como ese. Así que tengo que convertir a esto. ¿Cómo lo hago? Estáticas. ¿A esto solo? Entonces, ¿qué le tengo que pasar? ¿Entendéis esto? ¿Sí? Vale, antes de seguir haciendo esto, vamos a hacer esto de manera concreta. Porque en esto, yo creo que ayuda mucho si hacemos esto. ¿Vale? En vez de hacerlo directamente como template, que es lo que estábamos haciendo, me voy y lo hago. Da un tipo específico. Voy a suponer una función, getComponents, que luego haré template, pero que ahora de momento me va a devolver el vector de componentes de tipo inputComponent. ¿Vale? De modo que yo hago un autoTypeID, inputComponent, getComponentTypeID. ¿Sí? Y luego accedo... Aquí, esto lo voy a partir para que se vea. ¿Vale? Todo esto es el staticCast. ¿Vale? Accedo a mComponentVectors del typeID, que ahora mismo se está quejando. Ahora veremos por qué. Y esto, que me devuelve un componentVectorBaseT, ¿vale? Que es el que hemos usado genérico, lo convierto a componentVectorT de tipo inputComponent. Porque es template, la de abajo, ¿vale? Esto hemos dicho, esta de aquí, que ya me sirve para cualquier tipo. Yo le tengo que pasar ese tipo para que lo ponga aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Hasta aquí me estáis siguiendo? ¿Sí? Ahora, se queja. ¿Por qué? Leed el error. No existe ningún constructor adecuado para convertir de puntero a componentVectorBaseT, eso, convertirlo a componentVector de tipo inputComponent. No. Hay una diferencia entre estas dos cosas muy relevante por la que esto se queja en la conversión. Uno es un puntero y el otro no. ¿Por qué voy a poder yo convertir un puntero, que es una dirección de memoria, en un objeto entero? No puedo. Eso es de lo que se queja. Yo puedo convertir de puntero a componentVectorB a puntero a otra cosa. Si lo que me han devuelto es un puntero, yo lo convierto a un puntero que apunta a otro objeto. Pero sigue siendo un puntero. Yo no puedo convertir 8 bytes, que es un puntero, en 250, que sería un objeto. No puedo. Es de lo que se queja. Quiere decir que esto tiene que ser un puntero. ¿Sí? Y ahora se sigue quejando. Ahora se quejan más cosas. ¿Por qué? Bueno, esto se sigue quejando de lo mismo, ojo. Debe de ser un valor L. Ahora ya no se queja abajo. Ahora solo se queja arriba. ¿Por qué se queja ahora este static cast? Este error es muy guay, ¿eh? Ya lo digo. Un valor inicial de referencia a un elemento que no es const, debe ser un valor L. ¿Alguien que lo decodifique? Tiene que asignárselo a algo y devolver una variable y tal. Vamos a las palabras clave que hay aquí, ¿vale? Palabra clave. Valor inicial de referencia. ¿Qué puede ser un valor inicial de referencia? No. Esto se refiere a cuando creamos una referencia, las referencias obligatoriamente tienen que tener un valor inicial. Y a esto se refiere. El valor inicial para una referencia. Por tanto, está diciendo que estamos creando una referencia y le estamos asignando un valor inicial. Y se queja de que ese valor inicial no podemos usarlo para crear una referencia, que es lo que dice. Valor inicial de referencia a un elemento que no es const, o sea, estamos inicializando una referencia que no es const, y eso necesita que sea un valor L. No temporal, ¿correcto? Es decir, el valor L son los que son un valor al que yo puedo referenciar. Un valor temporal no le puedo crear una referencia, a no ser que sea una referencia temporal, con dos ampersands. ¿Dónde está aquí la referencia que estoy creando yo? No, no está en el static cast. Esto hace return de lo que yo aquí devuelva, y ese return aquí, el tipo, es una referencia a un vector. Pero esto de aquí es un puntero. Yo no puedo crear una referencia con este puntero, que además es un valor temporal. ¿Sí? No puedo. ¿Por qué? Pues porque lo que quiero devolver es un vector referencia, y aquí esto no es. ¿Qué me falta? Me falta acceder, ¿vale? O sea, a mí me han dado un puntero a esto. Yo lo he convertido a un puntero a esto, y yo lo que quiero devolver es esto. Components. Que esto es lo que es el vector que yo quiero devolver. ¿Sí? Así es que yo tengo esto con el puntero base. Hago el static cast para convertirlo al puntero de tipo específico. Y ahora que ya lo he convertido, tengo que acceder a components. Que es lo que quiero devolver. Quiero devolver components el vector de tipo input component. ¿Sí? Como veis, si no sois muy minuciosos viendo lo que estáis haciendo en cada paso, os perderéis. Y esto me he ido a específico, me he ido a poner input component. No estoy poniendo todavía el template para que lo veamos como input component. Y porque además, si yo empiezo implementando sin el template, tengo la ventaja de que el compilador puede ver lo que estoy haciendo y por tanto darme como me ha dado ahora las ideas de components. Si lo hago en un template no puede porque no sabe el tipo concreto hasta que no compile. ¿Vale? ¿Se ha entendido todo esto? ¿Hay alguna duda? Voy a hacerlo en más pasos para que lo veamos. ¿Sí? 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 ¿Sinhan przez nomás? ¿Sí? 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 ¿Quién? ¿Sí? 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 Vale. Seguimos teniendo un problema con esta función. ¿Sí? Seguimos teniendo un problema con esta función aquí, que lo habéis dicho antes.